Hoy vamos a preparar batido de fresa, para eso vamos a necesitar helado de fresa o si tenéis fresas naturales también lo podéis hacer y leche, y ya está. Vamos a echar en un vaso, lo vamos a llenar de helado y otro de leche y en un vaso más grande pues lo vamos a batir con la batidora y ya tendremos listo nuestro batido de fresa y luego por arriba le podemos añadir pues un poquito de nata para decorar y que queda mucho más bueno y ahora lo batiremos todo con la batidora y ya está. 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 Y ya está.